Una política muy importante para CENSE es su política ambiental. Vean cómo desarrolla trabajos de electrificación rural sin afectar los árboles y las zonas verdes, llevando nuevas redes de energía. Llevar la energía a todos los rincones del campo norte santandereano es un sueño por el que CENSE Grupo EPM trabaja todos los días gracias al proyecto de electrificación rural. Pero para lograr cumplir este sueño entre las verdes montañas del campo norte santandereano, la electrificadora ejecuta sus trabajos técnicos de expansión en redes de energía bajo su política ambiental, evitando impactar los recursos naturales. En este caso, pues, no se hizo puda, no se hizo tala, utilizamos cosas así sencillas. Se utilizan tres trabajadores. Si el vuelo es muy largo, se utilizarían cuatro. Un primer trabajador va adelante halando el cable, la CCR, con una cuerda como esta y un segundo trabajador va detrás halando el cable para pasarlo por encima de los árboles. Si hay árboles, ramas, se utilizaría otra cuerda para sacar el cable de las ramas o de los árboles para no talarlos o podarlos, porque no se hizo trocha. Entonces, con la ayuda del peso de esta tuerca de ojo, se pasaba por encima. SENS trabaja bajo el cumplimiento de toda la normatividad ambiental vigente, implementando métodos que sean amigables con el ecosistema, impactando en cero los bosques cercanos a los proyectos de expansión. La electrificadora siempre cuenta con todos los permisos ambientales para la ejecución de cada proyecto, empleando también materiales y herramientas que se ajustan a la conservación del espacio ambiental. Electrificación rural, un proyecto que lleva la energía suficiente a las zonas más lejanas, iluminando y llenando rostros de buenas energías, conservando siempre el patrimonio ambiental. ¡Gracias!